¡Aocha.info! ¡Aocha.info! ¿Qué hace un mozo como tú en un sitio como este y encima haciendo el prólogo a un libro como este? Pues sí, la verdad es que no suele ser muy habitual que determinada gente entre la clase política no suele ver a mucha gente prologando libros. A mí me parece una actividad muy saludable, entre otras cosas porque considero que la lectura es algo fundamental para que la gente entienda el mundo y lo entienda de manera crítica. Así que me han invitado a hablar sobre el libro de Ángela Davis y para mí es un placer doble. Una idea muy importante que vienes subrayando en tus últimas intervenciones públicas es la defensa de la dignidad humana, no una idea central también en la vida de Ángela Davis. ¿Crees que la izquierda ha dejado de lado la defensa de valores básicos como este? Creo que en los tiempos de crisis y sobre todo cuando las crisis son de carácter económico y muy profundas como las que hemos vivido, la izquierda tiende, digamos, a hacer un discurso también muy economicista. Es decir, que lo que plantea son alternativas económicas de construir las sociedades en términos económicos de otra manera. Y a mí eso me parece muy importante. Pero creo que la izquierda ha olvidado hace tiempo otra cosa y es algo que Pepe Mujica suele insistir y para mí Pepe Mujica es un referente. Y es que la gente viene al planeta a vivir feliz. Y por lo tanto, para vivir feliz tiene que tener determinadas necesidades básicas aseguradas. Y creo que la izquierda tiene que recuperar esa filosofía, la de la dignidad humana, la del universalismo de Kant, la del universalismo del movimiento obrero, la de entender que todos somos parte de una familia y que las injusticias que se cometen contra cualquier ser humano son injusticias que se cometen contra nosotros. Por eso, para mí, la dignidad humana tiene que estar en el centro de nuestros debates. Y de la trayectoria militante y política de Ángela Davis, ¿qué es lo que tiene que incorporar la izquierda independentista en su diario y en su práctica política? Pues yo creo que habría muchas cosas, pero hay una que me parece a mí que es fundamental. Y es que, como decía el Bertolt Brecht, hay gente que lucha un día y es importante, hay gente que lucha varios días y es más importante, hay gente que lucha... Y hay gente que lucha toda la vida. Y me parece que la izquierda, como compromiso con el género humano, tiene que ser no solo una actividad militante y política, sino una actitud vital. Y a mí me parece que Ángela Davis es el ejemplo de que hay que luchar durante toda la vida, porque merece la pena, porque tenemos que construir una humanidad mejor. Y por lo tanto, de todas sus características, antifascistas, comunistas, feministas, me parece que su actitud vital, la de no entender la vida sin compromiso, es algo que a mí, por lo menos, es la que más me llama la atención. Bye. Es que... Paré con el Televista de la Nueva Nea. Bye, es que recasco. Paré con el Televista de la Nueva Nea. ¡Gracias!